Por hechos ocurridos en la vereda Alconchal del municipio de Prado el pasado 1 de enero del 2022, donde perdió la vida el señor Silvestre Ortiz, soldados del Batallón de Infantería Número 18 Coronel Jaime Ruck de la 6ª Brigada del Ejército Nacional en coordinación con la Policía Nacional, capturaron en el barrio La Esperanza de este municipio a un hombre que estaba vinculado por el presunto homicidio. Soldados del Batallón de Infantería Número 16 Patriotas de la 6ª Brigada del Ejército Nacional en el municipio de Herbeo apoyaron la captura al responsable de causar heridas a otra persona en medio de una riña registrada en la calle Irreal del municipio de Herbeo. Al llegar al lugar de los hechos, los militares observan que uno de los ciudadanos agrede con un objeto contundente tipo botella de vidrio a su víctima, causándole múltiples heridas. En el municipio de La Herida, un hombre de 70 años fue detenido por medio de orden judicial. El sujeto era requerido por juzgado segundo promiscuo municipal de garantías del municipio por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. Los hechos se registraron según denuncia contra un menor del pasado 13 de marzo del 2022, quien sería familiar del acusado.